Alba, felicitaciones, Mariano y Fernando te eligieron como la figura esta noche Bueno, un agradecimiento a ellos Bueno, y nada, este triunfo para la gente que vino a la cancha, para la gente crema La verdad, era un partido importante para nosotros y felizmente sacamos un buen resultado ¿Qué porcentaje de la clasificación consiguieron con estos primeros dos partidos? No, nada, pero obviamente te da la posibilidad de pararte mejor De tener más confianza, definitivamente, de estar mejor parados Así que nada, ahora jugamos otro partido de local la siguiente semana y hay que pensar en eso ahora ¿Por qué bajaron tanto el rendimiento en el segundo tiempo? Más que bajarlo, leímos la pelota a ellos, que nos vengan a atacar Nosotros sabíamos que teníamos el partido, la verdad, controlado Definitivamente por ahí no se han metido, pero se han metido con pelotazos, no con jugadas pilvanadas Tenían dos grandotes ahí, pero el partido estaba manejado El partido estaba manejado y lo matamos de contrabolto, definitivamente Disfrutó esta noche porque fuiste la figura del encuentro Gracias, gracias, me parece que el equipo jugó bastante bien ¿Qué se puede decir de la victoria? Los subieron atrás, atrás, metidos todo el segundo tiempo ¿Cómo se concretó esto de ganar el partido 2-0? No, sabíamos que la NU es un equipo que venía golpeado Que sabemos que es un rival que cuando viene golpeado no te puedes confiar Conseguimos el primer gol rápido, lo subimos manejar Sabíamos que en algún contraataque lo íbamos a poder liquidar Eso fue, aguantamos bien atrás y sabíamos que en algún momento íbamos a liquidar el partido ¿Aliquio alto, rendimiento atrás? Sí Todo el equipo, todo el equipo en general Acá no pasa por individuales, sino por equipo Entregamos las cosas bien por equipo, vamos a seguir escalando pasos El próximo miércoles a las 9 y 20 de la noche van a jugar aquí contra Libertad Que como ustedes tienen 6 puntos, se van a jugar la clasificación ahí Si ganan están... No, falta, falta, falta Hay que seguir dando un paso más contra Libertad Ahora hay que disfrutar este triunfo Un par de días tenemos el domingo un compromiso importante también Por último, a Lagos lo buscaste cuando acabó el partido Fuiste a buscarlo al 7 de la NU, ¿por qué? No, son amigos, son amigos, son chicos que salieron cuando yo estaba en la NU Tenemos amigos en común en Argentina Nos tenemos que ir comunicando de a poco Carlos, gracias Nos vemos, hasta luego Gracias Gracias Gracias